¡Eh, eh, eh! Lo siento, tío, estás en la lista. No me mates, puedo pagarte. Eres guionista, no te pagan una mierda. Por favor, haré lo que sea. ¿Lo que sea? Dime que soy el super más listo de los siete. Eres con diferencia el super más listo de los siete. Eres brillante, un genio. Y al que más respetas, además del patriota, por supuesto. Pues claro, claro que te respeto. Eres increíble. ¿Lo dices solo porque tienes miedo? No, que va, te lo juro. Claro que sí. ¿Pero sabes qué, tío? Que me vale igual. Oye, ¿has visto a Ashley? Esta es Ashley. No, tío. La otra Ashley. Esta Ashley no está en la lista. Pues yo qué sé, aquí todas se llaman Ashley, joder. Tío. Empalmada asesina. ¿Qué? La otra Ashley. Gracias.